¿Quién me dispara aquí? Ah, vale Sí, sí, lo puse en la misión esta del inquisidor porque era terreno oscuro y yo por lo menos no veía nada y para colmo los que estáis viendo el stream se ve más oscuro o sea, en el directo se ve más oscuro que lo que lo veo yo me gusta como te ha quedado el brillo de los ojos masisorro gracias a eso vale vale la máquina le caga aquí chiquilla oh mi tanque mi tanque ah bueno no ha caído no ha caído no ha caído no ha caído vamos vamos ¿quién me da? mira aquí hay un puto tío allí hay más putos menos mal que todavía me aguanta el tanque por ahí me indica uno eso es un tener cruz es que el tanque es que el tanque te da una sensación vale punto de control de puta madre una sensación de poderío tío vamos por aquí por si hay algo oh mira ¿dónde vas chaval? ¿a qué? ah que ese es mío vale vale, vale sube, sube y a ver el tanque vuelca puedes darle la vuelta también ah como antes volcó y y lo perdí pensé que que si vuelca ya mueres o sea mueres que pierdes el tanque oh ah mira ahí está la nave esa es nuestra nave vale vale yo supongo que tenemos que bajarnos ya pero en medio de esta estructura Mica 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 vaya tinglao chaval Mica Mica en medio de esta estructura están saliendo todos por el centro entremos por ahí venga venga vamos por donde ah mira le he dado le he dado con el arma al grande que el grande no lo mata pero bueno este que bueno eso que me ha dicho la muerte de Ferrari tío de matarlo con el totalmente de acuerdo compa de ese anda vale ese que yo pienso que uno de los peor ha caído vale ya no hay más coño ¿qué es esto? ah una nave de esta coño ¿no? no sé lo que es esto vaya como voló ¿ya? ¿me asúo? no sé lo que es esto no sé lo que es esto de paz y reconciliación Esto si no está al juego en latino En español latino No te enteras porque Ya sea en inglés, en francés, en alemán No está subtitulado Con lo cual te pierdes parte del lore Y partes importantes, ¿sabes? ¿Escucháis? ¿Se escucha? ¿Cómo canta? Ya se ha callado Vale Tenemos que bajar ahí Ahí como una... No, está en la parte de abajo del edificio O tengo que subir ahí Es que no sé O tocar aquí No ¿Qué tendré que hacer aquí, tíos? A ver, subamos por aquí, a ver No, no, es una vuelta y ya está Por ahí hay una rampa Subamos Que aquí es por donde mata a los enemigos No creo yo que... Porque por aquí no se puede, ¿verdad? No ¿Habrá que hacer aquí, tío? ¿Qué tendrá que hacer aquí, tío? No me indica para allá O sea, para acá Bueno, me indica Me indica esta gente Pero no sé... No sé qué hacer Salto aquí aunque muera A ver... No ha muerto Que no ha muerto Que estaba de parranda Vale Y la nave Aterrizó allí Aquí está el tanque La nave se ha ido A ver Atraviesa las ruinas Que están en poder de cómena Vale, tenemos que encontrar el camino Para seguir para adelante Vamos La misión es esa No sé si por aquí habrá una entrada Tenemos que entrar... A ver, por aquí No dura poco la linterna No Y esa puerta Saldrá también por aquí No habrá... Pues... Vale, por aquí es el altavión, ¿no? Claro Debe haber una forma De cruzar esos escombros, ¿no? O sea, que tenemos que cruzar Esos escombros ¿Cuál es? ¿Cuál es el escombro, chiquilla? Mujer Revolver tanque Y le disparo todo Lo que se menea A ver si... Porque es que no sé, la verdad Ando un poco despistado Porque no sé para dónde es Vámonos al tanque Que mira Antes estaba ardiendo Y ya se apagó Aire, ahora, ahora Es que... La distancia de dibujado Es la que es, tío Que congolo son? Estos Esos Estos 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 Que escombros son No, si me rompen el tanque Mmm... O sea, si el tanque me lo rompen Tengo que... Tiene que haber una manera de pasarlo Con lo cual no creo que sea tema del tanque Vamos a subir Vamos a entrar de nuevo A ver si veo... Por aquí arriba algo Estoy más perdido que el barco del arroz Esta gente están para allá Pero creo que están para acá Pero arriba Eh, mira Me indica allí, eh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Para eso están Para eso están A ver cómo subimos ahí Tenemos que subir por arriba O podremos subir por aquí, ¿vale? Vale, tenemos que subir por arriba Por donde íbamos antes quizás Onde fuimos con los notas antes Con los compañeros Vale, ya por lo menos me indica Mira Algo bueno que tiene el juego ¿Veis? Que por lo menos te dice Para dónde tienes que ir Cuando no das Para dónde tienes que ir Vale, por aquí entramos Por aquí Hola, chicos Y me indica Allí Ay, ¿cómo paso para allá? Ah, ¿llego ahí? Creo que sí, ¿no? Vamos Yo creo que llega Vale, sí llegaba, tío Estoy yo aquí Ven para acá Mi hijo Mi hijo, mi hijo Hay más enemigos ¿Veis? Toma, chavales Maté de un tiro a ese bastardo Maté de un tiro a ese bastardo Ahora, tío Ahora, tío Lejos de la roca Entre la maleza Nada más Que yo no sé qué Mira este Hostia Hostia, como hemos matado, ¿eh? Lejos de la roca Más que chacal O jacalos Como se diga Pues supongo que este Algo nos da el rifle este Aquí voy a morir Este bastardo Hostia Hostia Eh, salto Me arriesgo Ven aquí Es que no sabía Si moría Mirad los escenarios, tío No sé, eh Guau La cueva Por aquí Mira Me ha dado vendado No me ha dado tiempo a cargar ¿Vale? No No manches Pinche Pendejo Pendejo De mierda Es que claro He disparado muy cerca Me he quedado sin escudo Ahora sí Vamos para adentro No veo ¿Me han matado? Me han matado Es que no veía Vale Es que ahí El fallo es que he disparado Muy cerca ¿Vale? De Ahora sí ¿Veis? Y ahora Eh, 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 eh Puta mosca Hostia Fallo, eh Otra vez Vamos de nuevo La puta mosca esa Eh, balas Aquí Esto es una cueva Sin salida Parece ¿No? ¡Epa! La puta mosca Esta de los pojones Otra cueva Otra cueva, tío Vamos a que me encuentre Un traje Deságrate 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 Alien asqueroso Que grande Tío Me encanta Loco Vale Allí tenemos Peñita Vamos a atravesar Por aquí Por aquí Ah, no tengo balas Loco Por nada Ah, me matan Es que no tengo una puta bala Loco Tío Dame tu rifle No me lo das ahora Puto No tengo balas Pues mata tú algo Cabrón Que grande Un pinball Buscar munición Es que claro Venga Esta tiene balas A ver si pudiera cambiar Ahí llevo esta Ya está Pasamos esta zona Y ya lo dejamos Vale, tío Es que ahí Voy a morir ¿Verdad? Cállate A ver Pero ¿Para dónde has tirado? ¿Dónde está el no? ¿Dónde está el no? ¿Dónde está escondido aquí? Nah, es que he gastado las balas Tío Tengo que ver por aquí Por dónde puedo Por este tronco Por aquí es, loco Pero ya no está Tienes que ver Balas, balas Ahí ¿Y esta arma? Vale. ¿Y ahora para dónde voy? ¿Seguimos el río? ¿Cuándo vamos, primo? Llevame tú. Es que no me llevan, tío, los cabrones, maquinista, ¿qué tal? Bienvenido, loco. ¿Eso qué es? Un sniper, ¿no? Nada. No soy muy de sniper. ¿Tendremos que subir o qué tenemos que hacer? Ahora me va a tocar dar vueltas hasta que me salgan las flechitas diciendo tonto para acá, tonto, tira para acá, ven, anda. Está claro que para allá no es... No sé, vamos para atrás o yo que sé, tío, es que no sé. Ya hemos matado a los tíos. Aquí es donde... Ah, ¿y por ahí arriba? Ahí, ahí no sé si se va a llegar. ¿Tú también te perdiste, no? Es que... Claro. Es que mira, ve, ahí hay para subir que no sé si podremos subir. ¿Eh? Que creo que no, eh. Creo que para allá no es. A ver, vamos por aquí, es que no sé. Y aquí fue donde yo vine, tío. Aquí fue la primera cueva que me metí. Claro. Te maté a este... Y no hay salida en la cueva, ¿ves? Eh, ya me ha salido la flechita, ¿ves? Menos mal. Menos mal, ¿pandes? Bueno, me indica para allá. Pero para allá, por aquí, no creo que sea, ¿verdad? No, esto va a ser ahí arriba, ¿sabes? Pero habrá que dar un rodeo o algo, digo yo. O ir de donde venimos, no creo, ¿no? Para ir para allá tenemos que subir por aquí, por el tronco este. A ver, vamos a ver. Pero por aquí hay otra subida. A ver si va a ser por aquí. Ah, vale, para allá. Vale, vale, vale. Oh, qué bueno. Menos mal que el juego te indica, tío. Os lo juro. Si no... Vale, control. De puta madre. Hola. Por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Qué bonito, tío. El Covenant sabe que hemos aterrizado, pero no parece considerarnos una amenaza seria. Menuda sorpresa se van a llevar. Vale, el Covenant no nos... Detecta como una amenaza seria, dice. Por lo menos por ahora. ¿Dónde tenemos que bajar por aquí? O para atrás que había como otro hueco, no sé. Sí, vale. Qué chulo, ¿verdad, tío? Guardias de honor, iros a la puta. No sé si este arma dispara, pero se queda... No sé si este arma dispara, pero se queda... Me han crujido, bien crujido. Es que este arma... De esta no tengo bala, vale. Cuidado, guardias de honor. Mira, Nico, la granada ha volado, eh. Vale, esa ha caído. A ver, ¿cómo estamos? Tengo una granada. Súmate. ¿Cuándo en Fallout? Eh, pues mira... Hostia, que hay otro. Pues mira, tengo la saga pendiente. ¿Te quieres creer que no he jugado...? ¡Aaah! ¿Que no he jugado a ninguno, maquinista? Vale, vamos a ver. Fallout, chef. Cuidado, guardias de honor. Vale, ¿a qué le ha caído? Rata-Matic. Vale, lo único que me queda de esta misión es llegar hasta las torres del lago, ¿vale? Un millar de pollas. Hola. Vale. Vienen más. Vamos, chaval. Ahí, me meto otra vez. Métete. Ah, eso es. Vale, ahí tenemos otro, ¿vale? Sí, hombre. ¡Ya no tengo bala! La espadita cagada. Que cantan, tíos. Vale, cayó. ¿bien? ¡Yo! ¡Gracias!